¿Qué pasa con los ángeles? Por tanto, no creáis que Satanás aparecerá andando de golpe, solito, dirá, sí, soy yo, Jesús, etcétera, etcétera. No. Va a hacer un acontecimiento espectacular. ¿Recordáis las profecías de Apocalipsis 18 de tres espíritus inmundos a manera de ranas, que es la forma en como se describe a los que se dicen extraterrestres, que llevará a los reyes a lo engaño y a la guerra? Pues bien, entre estas simulaciones que vendrán en plan ovni, aparecerá el mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús con todos sus ángeles que lo acompañaron en la rebelión. El engaño va a ser casi perfecto. ¿Cómo sabremos quién es quién? Porque Satanás pondrá su pie en la tierra y hará cosas aquí, mientras Jesús jamás hará eso. Porque en el momento en que llegue Jesús no va a dar tiempo a dar muchos pasos en tierra. Pero bien, vamos a seguir. El pueblo de Dios no hallará su seguridad en obrar milagros, pues Satanás falsificará los milagros que se harán. El pueblo de Dios, examinado y probado, hallará su poder en la señal dada en Éxodo 15, 26. Ellos deben tomar su posición del lado de la palabra viva, escrito está. Este es el único fundamento sobre el cual pueden subsistir con seguridad. Los que han quebrantado su pacto con Dios estarán en aquel día sin Dios y sin esperanza. Falsificará los milagros. ¿Sabéis? Hay gente que dice, ¿por qué el pueblo de Dios no está haciendo milagros por doquier? Venga, vamos a sanar aquí a este, al otro, resucitamos ya y tal, a los demás. ¿Por qué no está haciendo eso? Satanás va a hacer grandes milagros. Va a llegar un momento que el pueblo de Dios también hará milagros, cuando toque. Y la gente, si se tiene que regir por lo que ve haciendo milagros a uno u otro, no sabrá quién tiene la verdad. ¿Cómo se sabrá cuál es la auténtica verdad? Escrito está. ¿Qué hizo Jesús cuando Satanás lo va a tentar al desierto? ¿Con qué lo repele? ¿Cómo lo diferencia? ¿Quién es? Porque él no sabía que era Satanás. Vino como hombre Jesús, no lo sabía. Lo detectó porque le estaba mintiendo respecto a los textos bíblicos. Y él dijo, Jesús, escrito está. Si nosotros no estamos fundamentados en la palabra de Dios y conocemos todos los detalles, Satanás nos la va a pegar. De ahí la importancia de la diligencia del estudio de la palabra de Dios, porque nos jugamos la eternidad. La cura mental debe estar libre de todo encantamiento humano. Esta no debe rebajarse a lo terrenal. Por el contrario, ha de elevarse hasta lo espiritual, aferrándose a lo eterno. La sanación no solo es cuestión de una cuestión física, sino que también tiene mucho la parte espiritual. Debemos estar en guardia contra las artes engañosas de Satanás. Él tomará posesión de cuerpos humanos y enfermará a hombres y mujeres. Entonces, de repente, cesará de ejercer su poder maligno y se proclamará que ha ocurrido un milagro. Necesitamos poseer ahora un verdadero conocimiento del poder de Jesucristo para salvar hasta el máximo a los que se aliegan a él. Ya veis, Satanás actuará de qué modo. Pondrá enfermedades en las personas directamente y luego les retirará esa enfermedad, porque Satanás tiene esas capacidades, lo puede hacer, conoce nuestro mecanismo, nuestro metabolismo, nuestro todo y automáticamente eso es un milagro. ¿Cómo funciona el Reiki? Tú tienes una enfermedad, patam, una sanación, ya está, milagro. Te has sanado gracias a unas fuerzas que actúan superiores a través de ti, como estuvimos mostrando. Todo esto es espiritismo. Satanás puede hacer eso y la gente queda cautivada por sus sanaciones. Por tanto, ¿nos podremos asegurar de que a través de un milagro la cosa proviene de Dios? No. ¿O hay un escrito está detrás? ¿O lo tenemos muy mal? Los hombres y las mujeres no deben estudiar la ciencia de cómo cautivar la mente de quienes se relacionan con ellos. Esta es la ciencia que Satanás enseña. Debemos resistir todo lo que sea de esa clase. No debemos relacionarnos con el mesmerismo ni el hipnotismo. La ciencia del que perdió su primer estado y fue lanzado de los atrios celestiales. Quiero decir Satanás. La ciencia de la vida cristiana pura, íntegra y consistente se obtiene al estudiar la palabra del Señor. Esta es la más alta educación que cualquier ser terrenal puede obtener. Estas son las lecciones que los estudiantes deben recibir en nuestras escuelas para que salgan de ellas con pensamientos puros y con mentes y corazones limpios que los preparen para ascender por la escalera del progreso y para practicar las virtudes cristianas. Sabéis, en las escuelas adventistas debería haber siempre como base el conocimiento de la palabra de Dios. Además, todo lo otro, todas las otras materias, pero esa es una base primordial. Los esquemas van cambiando tanto con el paso de los años, los gobiernos exigen tanto en educación que lo último que queda suele ser la educación cristiana. Sí, se hacen cositas, pero no como base. Bien, eso no debería ser así. Nosotros deberíamos fomentar que las instituciones de escuelas adventistas trabajaran sobre todo la parte espiritual y más sabiendo que queda poco tiempo. Pero lo otro, desde luego, también hay que hacerlo. Por miles de años, Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente humana. Y ha aprendido a conocerla bien. Por medio de su obra sutil, está uniendo la mente humana con la suya en estos últimos días, imbuyéndola con sus pensamientos. Y él está haciendo esta obra de una manera tan engañosa que los que aceptan su guía no saben que están siendo guiados por él a su voluntad. El gran engañador espera confundir de tal manera la mente de hombres y mujeres que estos no oigan nada más que su voz. ¿Qué quiere decir esto? Hipnotismo sobre nuestras mentes. A través de mil y una formas distintas, ya veis el mercado a nuestro alrededor de mil y unas sutilezas que nos entran por los sentidos, consigue llevarnos a su forma de pensar. Y no nos damos ni cuenta y ya nos ha metido su semilla dentro y eso no se va a quitar fácilmente. Estoy tan preocupada por su caso que debo continuar escribiéndole, no sea que en su ceguera no vea dónde necesita reformarse. Ya sabéis que ella escribía cartas también a personas cuando veía en visión lo que le sucedía a esa persona. Y entonces recibía una amonestación de parte de Dios para esa persona. Se me instruye que usted está albergando ideas que Dios ha prohibido contemplar. Me refiero a ellas como una especie de cura mental. Usted supone que puede utilizar esta cura mental en su trabajo profesional como médico. En tono ferviente de advertencia se dijeron estas palabras. Cuidaos, cuidaos de dónde colocáis los pies y a dónde lleváis la mente. Dios nos ha señalado esta obra. La teoría de que una mente controle a otra mente es originada por Satanás para introducirse como el obrero principal y establecer la filosofía humana donde debe estar la divina. Ningún hombre o mujer debiera ejercer su voluntad para controlar los sentidos o la razón de otra persona. De tal manera que la mente de aquella persona se rinda pasivamente a la voluntad del que está ejerciendo el control. Esta ciencia puede parecer algo maravilloso, pero es una ciencia que de ningún modo usted debe tocar. Hay algo mejor a lo cual usted puede dedicarse que a controlar la naturaleza humana por la naturaleza humana. Pongo en alto la señal de peligro. La única cura mental verdadera y segura cubre mucho más. El médico debe educar a la gente para que levante la vista de lo humano. ¿Hacia dónde? Hacia lo divino. El que hizo la mente humana sabe con precisión lo que la mente requiere. Al envoverse con la ciencia que usted ha empezado a defender, está dando una educación que no es segura ni para usted ni para sus alumnos. Es un peligro teñir la mente de otros con la ciencia de la cura mental. Mesmerismo. Hipnotismo. Esta ciencia le puede parecer muy valiosa, pero es una falacia preparada por Satanás para usted y para otros. Es el encanto de la serpiente que inocula la muerte espiritual. Esta cubre mucho de lo que parece maravilloso, pero es extraña a la naturaleza y al Espíritu de Cristo. Esta ciencia no lo lleva a aquel que es vida y salvación. Las almas pobres y afligidas con las cuales usted se relaciona han necesitado más de su atención de lo que han recibido. Usted tiene a su alcance la oportunidad de animarlos para que miren a Jesús, para que al contemplarlos sean transformados por él a su imagen. El verdadero conocimiento de Jesucristo guiará su mente, en una dirección segura. Este otorga la inspiración para la verdadera adoración. Es el compañerismo del alma con aquel que es la vida. Al ponerse en contacto con él, la mente se eleva hacia su corazón de vida y se inspira con la esencia de su santificación. Tenga mucho cuidado, mi hermano, hacia dónde se inclina su fe. Jesús vive para hacer intercesión a su favor. Permita que su mente se aúna con la de Cristo. Al tener la mente de Cristo, no buscará remontarse a alturas que finalmente lo rebajarán a las profundidades más increíbles. No se enreden cosas que le parecen tan atractivas ahora, pero que no lo llevan a Cristo. Permita que su ambición se eleve aún más a un verdadero y puro compañerismo con aquel en quien puede gloriarse en forma segura. Entonces su religión será un poder para el bien y no comunicará lo que resultará ser una trampa mortal. ¿Sabéis? Cuando Elena White escribía estas palabras, tuvo un gran enfrentamiento con personas, médicos adventistas, que estaban asimilando el conocimiento del mesmerismo y del hipnotismo para sanar a las otras personas. La cual cosa ejercía un poder de influencia sobre esas personas que los desviaba totalmente de la libertad de pensamiento para poder llegar a Cristo. Ya iremos viendo aún más cosas sobre hipnotismo y mesmerismo. Vamos a seguir mientras. Nuestro Salvador entiende todo lo que se refiere a la naturaleza humana y él dice a cada ser humano, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y nosotros leemos esto y decimos, anda ya, ¿ser perfectos? ¿Cómo podemos llegar a ser perfectos? ¿Quién es perfecto? Nadie. ¿Vosotros habéis conocido a alguien perfecto? No. Porque si uno que siempre se cree superior a los otros porque vamos criticando a los demás, se mira un poco a sí mismo y dice, anda, pues no tengo defectos. ¿Cuántas cosas debo cambiar aún? Y en cambio, ¿por qué nuestro Dios nos dice que debemos ser perfectos? ¿Podemos llegar a la perfección? ¿Qué decís? ¿Que sí o que no? Sí, se puede llegar a la perfección. ¿Qué quiere decir ser perfecto? ¿Que no se peca? ¿Y eso podemos llegar a hacer así? ¿Qué va a pasar con los 144.000? ¿Los que estén vivos en el retorno de Cristo? Estarán sin mediador en el cielo porque Jesús se va a quitar las ropas de sumo sacerdote porque intercede por nuestros pecados, se pone las de rey para venirnos a buscar y terminar ya con todo. No del todo, porque aún va a seguir un poquillo más el asunto. Pero mientras eso sucede, los que estén vivos esperando el retorno de Cristo, que estarán siendo perseguidos a muerte, no pecarán. Porque si pecaran entonces en intercesor, no serían salvos. ¿Cómo habrán llegado a ese punto? Pues habrán llegado porque habrán estado en una comunión con el Padre tremenda. Y nosotros, tal como nos dice Elena Guay, procuradse de los 144.000. Si no procuramos ser de los 144.000, quiere decir que en verdad ya no aspiramos a la salvación. Ya nos conformamos tal como somos. Y quien no me quiera tal como soy, allá él. Tantas veces no decimos, es verdad, debo cambiar esto que no hago bien. No, no. Si no te gusta como soy, te aguantas. Y si no, te largas. Este no es el pensamiento de Dios. Este es el pensamiento de Satanás. Así nuestras aspiraciones no llegan al cielo. Van a llegar a lo bajo, pero no al cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!